Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, sería 2 por 12, 24, baja el menos, ahora acá 9 por 1, 9 y ahora los de abajo, 9 por 12, 108. Ahora vamos a restar arriba, sería 24 menos 9 es 15 y con el 108 se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 3, 15 entre 3, 5, 108 entre 3 es 36. Y como 5 y 36 ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina 5, 36 y fin.